Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Mutación del coronavirus Estudios recientes determinaron la existencia de una mutación del coronavirus que inició en España, y ahora se ha extendido esa nueva cepa en Reino Unido y Francia. A pesar de esto, no se prevé que afecte la eficacia de la vacuna, porque los desarrollos están centrados en partes de la estructura del virus, en el que afortunadamente hasta ahora no se ha registrado una variación estructural. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. Escucha Diario